Suena, dice sí Quiero ver, quiero entrar De tanta gente más en el mar Dice, no amaré Más aquí, más allá Pero nunca te encontrarás Al escapar de ti No hay cosas alrededor No hay emociones maravillando Tú no estás en el reloj Porque estamos en la calle De la sensación Tan lejos el sol Que quema de amor Tan lejos el sol Que quema de amor Un saludo Otra Un saludo Un saludo Una Un saludo ¡Gracias!